6 aviones anormalmente gigantes que actualmente existen Hola familia! Estoy seguro que alguna vez has quedado impactado por la majestuosidad y la magnitud de algún aeroplano. Hay modelos de tipo comercial o creados exclusivamente para el transporte de carga, lo que nos demuestra lo admirable que ha sido la evolución de la tecnología al punto de llegar a construir auténticas fortalezas voladoras que desafían a diario las leyes universales de la física. Hoy en Topsi Misterios quiero presentarte los aviones anormalmente gigantes que actualmente existen. Antes de iniciar te invito para que le des me gusta a este video, te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones. Ahora sin más que hablar, ¡que comience el top! Strato Launch, el avión más grande del mundo Observa esta imagen con atención, pues tienes ante tus ojos el que es oficialmente el avión más grande del mundo. A inicios del año 2019, completó su primer vuelo de prueba en California, Estados Unidos. Esta extraña aeronave posee dos fuselajes unidos por el ala, mide 117 metros de envergadura, tiene 73 metros de longitud y está propulsado por 6 motores Boeing 747. El objetivo de esta nave es elevar y lanzar un pequeño cohete a una altitud que permita que su motor se ponga en marcha para que se pueda propulsar al espacio y así colocar los satélites en órbita. En definitiva, este es un método más accesible para llegar al espacio, ya que a diferencia de los lanzamientos verticales de los cohetes, en este caso solo se necesitarían en grandes pistas de despegue y aterrizaje para llevar a cabo la misión. La velocidad máxima que alcanzó el Strato Lounge fue de 304 kilómetros por hora y la altura fue de 5.200 metros. Estuvo volando durante dos horas y media. Este proyecto fue una idea del fallecido Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft, y se puso en marcha desde el año 2011. Boeing 787 Este es un avión comercial de fuselaje ancho, con doble pasillo y que puede transportar entre 217 y 323 pasajeros. Su primer vuelo tuvo lugar el 19 de diciembre de 2009. Una curiosidad respecto a esta aeronave es que consume un 20% menos de combustible que cualquier otro avión de su tamaño. Pesa entre 13.600 y 18.150 kilogramos menos que el Airbus A330-200 y puede viajar a una velocidad de hasta 957 kilómetros por hora. El 787 es el primer avión comercial que se fabrica en un 50% con materiales compuestos más resistentes y ligeros que el aluminio. Además, su impacto acústico es un 60% inferior al de otros aviones de su tamaño, lo que significa que las poblaciones aledañas a los aeropuertos deben tolerar menos ruido. La longitud de este avión es de 57 metros y su altura en tierra es de 17 metros. En el interior también ofrece una experiencia excesivamente cómoda para las personas que lo abordan, ya que las ventanas son un 30% más grandes y la iluminación del techo da una sensación de mayor amplitud. Además, el avanzado sistema de presurización que tiene reduce el efecto del mal de altura, relacionado con mareos y náuseas. Así que todas estas características convierten al Boeing 787 en un recuerdo inolvidable para aquellas personas que viajan en él. Antonov AN-225 Esta es una aeronave fabricada en la Unión Soviética en el año 1988 y se consideró el avión más grande del mundo hasta la llegada del Strato-Lunch. Sin embargo, continúa siendo la aeronave más pesada de la historia con un peso de 640 toneladas. Inicialmente, el objetivo de su creación fue transportar el transbordador Buran y otros grandes componentes del programa espacial soviético, razón por la que siempre ha existido un solo ejemplar de este tipo. Y su propietario asegura que definitivamente no hay la posibilidad de construir una segunda aeronave. El nombre de este avión es Antonov Miria, que traduce como sueño, porque en su momento la gran obra lució como un proyecto alucinante, pero actualmente se considera que ya está desactualizado y que si se llegara a construir un segundo avión, este tendría que ser rediseñado completamente. La nave mide 88,4 metros de envergadura y su largo es de 84 metros, medidas que no permiten que un 35% de los aeropuertos en el mundo lo puedan recibir. Además, requiere pistas que tengan más de 3.500 metros de extensión. Todas estas características le otorgan al Antonov 240 marcas en el libro de los recosguines y casualmente en esta época volvió a volar después de dos años de estar aparcado debido a revisiones de índole mecánico y regresó al juego transportando equipos médicos entre China, Polonia, Alemania y Ucrania. Airbus A350 Esta es una aeronave de fuselaje ancho bimotor turbofan y es el primer aeroplano fabricado por Airbus, principalmente de fibra de carbono y polímero. Tiene una envergadura de 64,8 metros. Su capacidad de pasajeros varía de 280 a 366 pasajeros y fue diseñado en un principio para competir con el Boeing 787. Sin embargo, expertos consideran que el Airbus no es tan revolucionario como el modelo norteamericano. El A350 fue construido en 2004 con el diseño del fuselaje del avión A330, pero con nuevas características aerodinámicas y del motor. En el año 2006, Airbus diseñó el A350, esto después de algunas críticas de las aerolíneas, y lo renombraron Airbus XW, una remodelación que se estima alcanzó los 11.000 millones de euros en costos. El primer vuelo del nuevo diseño del avión tuvo lugar el 15 de junio de 2014 en Francia. En el año 2015, este modelo entró en servicio con Qatar Airways y en enero del año 2018, ya Airbus había recibido 845 pedidos de otras 45 aerolíneas. Literalmente, este avión se ha convertido en el sueño anhelado de muchos viajeros, esto porque posee 5 características que marcan la diferencia ante otros modelos. Primero, tiene tecnología de punta. Segundo, emite menos monóxido de carbono. Tercero, brinda técnicas de cromoterapia que ayudan a reducir el jet lag o el trastorno del sueño debido al viaje. Cuarto, tiene aire humedificado ni filtrado regularmente. Y quinto, les ofrece a los pasajeros 8 configuraciones diferentes de temperatura. ¿Te gustaría volar en él? Airbus Beluga Este es un avión de carga de gran tamaño. Las alas de esta nave se fabricaron en Gran Bretaña, el estabilizador horizontal y las puertas en España, el fuselaje en Alemania y la sección central y la parte delantera en Francia. El compartimiento de carga del Beluga mide 7,4 metros de diámetro y 37,7 metros de largo. El montaje del avión empezó en septiembre de 1992 y el vuelo inaugural fue en 1994. Hasta el momento se han construido cinco belugas, todos con el objetivo de transportar los componentes de los aviones Airbus desde los lugares donde se producen hasta las cadenas finales de montaje. Pero estos aviones también pueden ser usados para otros trabajos especiales de carga, como el traslado de componentes de la Estación Espacial Internacional, obras de arte de gran tamaño, maquinaria industrial o helicópteros. Supongo que ya sabes por qué razón se le llamó avión Beluga, ¿cierto? Pues sí, es por la forma particular de su chasis, ya que este, en efecto, es similar a la cabeza del cetáceo que habita en los mares de las zonas árticas. Tupolev ETU-160 Este es un bombardero pesado supersónico cuya geometría puede variar y fue desarrollado por Tupolev en la Unión Soviética. Esta aeronave tiene una longitud de 54 metros y la velocidad máxima que puede alcanzar es de 850 kilómetros por hora. Es el avión de combate más pesado y el mayor avión supersónico construido en el mundo. Entró en servicio en el año 1987 y continúa activo en la Fuerza Aérea Rusa, que cuenta con 16 ejemplares del mismo tipo. Es considerado el avión más potente del mundo y ya ha ganado muchos récords mundiales, como por ejemplo el haber volado mil kilómetros con 30 toneladas de carga útil. Los rusos lo apodan como el cisne blanco, esto debido a su color y a la suavidad de sus líneas y se estima que esta poderosa aeronave pueda ser utilizada hasta el año 2040. Y bueno familia, y así llegamos al final de un nuevo capítulo en Topsy Misterios. Por favor, cuéntame en los comentarios cuál de estos modelos de aviones te impresionó más. Estaré marcando tus respuestas con un corazón. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Suscríbete! Amén.